¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero tienes que luchar Pero tienes, pero tienes, pero tienes que luchar ¡Beta, bebe, se ha pensado! ¡Beta todo temprano, acabaré todo mal! Yo no por qué sigo, yo no por qué vas Como si nadie espera más, sigue esa lupción Pero tienes que luchar Pero tienes que luchar Pero tienes, pero tienes, pero tienes que luchar Gracias.